Muy buenas a todos, les habla Rafa de Monotemáticos FM en un nuevo vídeo para nuestro canal de YouTube Y aquí a mi izquierda tengo al amigo Pablo, hola muy buenas Hola muy buenas, ¿se me escucha bien? Se te escucha de miedo Y nada, Pablo, comenta aquí a la audiencia que vamos a hacer hoy en este nuevo vídeo Pues hoy simplemente lo típico, cuando todo el mundo ya se ha aburrido y ya no queda nada más que hacer en la tarde, toca Brawl Toca Brawl y es que hay que enseñar nuestro estilo, que quiero decir Es muy noob Vengo subidito, el Subcalibur del otro día me siento muy bien y ahora yo quiero enseñar de lo que soy capaz ¿Vos tenés el nombre, Rafa? Rafa es Kurnos Soy Kurnos, como siempre Ya sabéis, si me queréis jugar conmigo en la 360, buscad Kurnos y yo os acepto encantado La bola rosa al ataque Yo quería que te fueras con el amigo NET Con el amigo NET, que es tu especialidad, pero bueno, venga, baja Yo es que Kali entonces siempre me pillo A empezar, ya sabes, vamos en el destino final Aunque me gusta mucho el del Picto, chas, como ya sabes Y ya, ahora luego no está Quiero decir que me tengo que acordar primero de que van los controles Me había acordado de Kaili Minot Sí Todavía no he llegado a comprender que es lo que dice Kaili Minot ¿Habéis dado cuenta de que Kaili Minot es novia de ti? Es que es un hecho Concentrate Yo no Ya, me ciego, ¿verdad? Me ha acordado de cómo volaba Yo estoy aquí a todos los controles Vamos a empezar por el novia Y vamos a cantar el himno Llevamos unos días subiendo vídeos duales Ya era hora de que no se me escuchaban tanto Estoy empezando a cansar de mi voz Porque ya me he escuchado en el canal Todo el mundo está cansado de tu voz Ahora tengo voz de radio, ¿te has dado cuenta? Siempre que me he escuchado Por favor Intentivamente Te quiero decir que ante él una persona Me ha gustado Fameando con eso El problema es que tampoco le estoy sacando tanto Uy Otoma En toda la boca Y te saqué No todavía Sí, es la hora del martillo Baja aquí, que te dé Y baja ¿Tiene la última pregunta? Sí, por cierto Si alguien se lo pregunta Si estamos jugando con los retos Y lo saqué Estaba Claro que estábamos jugando con los retos Es más gracioso No, es que, bueno Yo he estado ya en clanes de Brawl Y bueno, la habitual es jugar Un momentito Con detracción máxima Muerte súbita Toma Victoria de la bola Bueno, pues aquí acaba el combate Ya sabéis Subs Like si os gusta Y nos vemos en el próximo vídeo Y en el próximo podcast Adiós Adiós, gente Adiós